Te voy a mostrar cómo el PRO en Tucumán le dio la espalda a Macri y le dio la mano al quillerismo. ¿No me crees? Te invito a que veas este informe y lo veas con tus propios ojos. Beatriz Ávila fue candidata por Juntos por el Cambio en Tucumán. Luego de haber sido admiradora y fan de Macri, cuando asumió su banca, dijo que Macri causó la mayor angustia traicionando al pueblo argentino. Yo me pregunto, ¿Beatriz Ávila no se dio cuenta de todo esto antes de asumir su banca gracias a Macri? ¿No se dio cuenta de todo esto mientras durante cuatro años le chupó el culo a Mauricio Macri para llegar a la banca que hoy tiene? Un poco raro, ¿no te parece? Mirá lo que decía Beatriz Ávila de Cambiemos. ¿Cómo es que están con Macri? Eso está dando vueltas. Sí, sí, sí. No, no. Y te agradezco esta pregunta. Nosotros proponemos otra manera de hacer política. Se puede hacer política sin corrupción, se puede hacer política sin mentir a la gente, se puede hacer política de otra manera. Nosotros sabemos que este es, consideramos que es el camino correcto. Y ahora te muestro lo que decía Beatriz Ávila días antes de ganar las elecciones, como diputada por Juntos por el Cambio. Mauricio Macri es una persona que pone mucho empeño por trabajar, mucho, mucho empeño, mucho esfuerzo, una buena persona que tiene muy buenas intenciones, que tiene un gobierno con un congreso en contra y sin embargo él la sigue peleando, la sigue remando. Este video no fue hace seis años atrás, sino que fue días antes de las elecciones, unas semanas antes de poder asumir a la banca que hoy tiene. Porque días antes de asumir su banca como diputada estaba convencida que Macri era el camino. Pero cuando asumió, ya no estaba más convencida. ¡Qué oportuno, ¿no? Por otro lado, Macri pidió públicamente que Ávila devuelva su banca, ya que abandonó el bloque de Juntos por el Cambio, por el cual ella fue votada. Y consideró que traicionó al espacio opositor al quillerismo, debido a que se fue con el quillerismo aprobándole todos los proyectos comunistas de Alberto y Cristino. Y ahora llega el momento donde te explico, de una forma muy simple, por qué el PRO en Tucumán le da la espalda a Macri y le da la mano a un aquillerista como Beatriz Ávila. Durante las últimas elecciones, la boleta de candidatos a diputados de Cambiemos por Tucumán fueron a la cabeza cuatro candidatos. El primero es José Cano, quien asumió como diputado, y al ir primero se aseguró la banca y asume inmediatamente Beatriz Ávila, ya que han sacado solamente dos bancas. Roberto Sánchez, quien actualmente es intendente de Concepción desde el 2015 y su banca va a finalizar en el 2023, ya que renovó la intendencia. Además, era obvio que no iba a asumir como diputado, solamente se presentó a una testimonial para que los de abajo tengan oportunidad de poder ocupar una banca. Entonces, Sánchez renuncia a su banca y acá viene lo importante. Cuando Macri pidió que renuncie a su banca por traidora, si Beatriz Ávila hubiera sido honesta, hubiera renunciado. Quien hubiera asumido la banca como diputados es Colombres Garmendia, candidato del PRO Tucumán. En conclusión, la banca que tiene Beatriz Ávila le pertenece al PRO, le pertenece a Colombres Garmendia. ¿Y saben qué es lo peor de todo y cuál es la clave de todo este video? Que en pocos días el PRO Tucumán va a cerrar un acuerdo con Beatriz Ávila para las elecciones de este año. Desconociendo la traición al electorado anti-K, con este acuerdo lo único que están logrando es avalar la usurpación a esa banca que a Beatriz Ávila no le pertenece. Porque es una banca que le pertenece al PRO. Y sobre todo, desconociendo la postura de Macri en contra de esta traidora, de esta quillerista. Es por eso que el PRO Tucumán le da la espalda a Macri y le da la mano al quillerismo. ¿Y saben qué es lo que más bronca me da con este inútil? Miren, miren por ustedes mismos todo esto. Desde 2019 al día de la fecha, Beatriz Ávila fue firmante de 319 proyectos. Vamos a ver qué tipo de proyectos presentó. Créase el Programa Nacional de Transporte Público Seguro que proteja la integridad psíquica, física y sexual de la mujer. Expresar, benéplícito por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La puta. Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Adhesión al Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Era lo que los mercados estaban esperando. Día Internacional de la Igualdad Salarial. Qué proyecto de mierda. O sea que un merquero que decidió no estudiar en toda su vida tiene que ganar el mismo salario que uno decidió estudiar toda su vida. Bien, bien peronista. Adhesión al Día Mundial de la Rabia. O sea que las mascotas también votan, boludo. Bueno, conociendo al peronismo, si votan muertos, ¿cómo no van a votar animales? Declarar de interés de la Honorable Cámara el Monumento Histórico Nacional Cueva de las Manos, Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Humanidad ubicado en la provincia de Santa Cruz. A ver, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. La puti... O yo soy tarado o lo que les voy a contar ahora es mentira. Sobre la Cueva de las Manos, ya está considerada como una expresión artística la más antigua de los pueblos sudamericanos. Y, de hecho, se ha declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 por la Unesco. Bueno, en un momento también quise seguir viendo los proyectos pelotudos que lanzó este inútil y se cayó la página, boludo. Y antes de irme, te quiero mostrar lo que hizo este inútil por los femicidios. De visibilización y reflexión sobre lo que significa el femicidio con intervención en plazas. En este caso es la Plaza Urquiza. Es el cuarto banco rojo que hacemos. Bueno, gente, así es como el quillerismo gana poder. Así es como el quillerismo va a reformar la Constitución y nos va a mandar de un voleo en el a**o a Venezuela. Porque esta traidora quillerista va a seguir apoyando a Alberto Fernández. ¿Ustedes creen que esta tipa es de confiar? ¿No va a traicionar a todos aquellos que estamos en contra del quillerismo? Después, cuando pierdan las elecciones y no saquen banca y el quillerismo no lleve impuesto, no nos digan que es culpa nuestra. No digan que es culpa de Esper, de Vilei o de las terceras o cuartas fuerzas que según ustedes dividen a la oposición. Cuando es la misma oposición que se divide sola. ¿Ustedes creen que así se van a juntar votos? Hace 37 años que gobierna el peronismo en Tucumán. ¿Y ustedes creen que poniendo a una peronista que ya los traicionó y que se fue con Alberto Fernández y Cristino Quiller va a tenerle respeto al electorado y sobre todo a ustedes? Por favor, muchachos. El PRO en Tucumán, llevando al candidato a presidente, no sacó una sola banca en la legislatura. No tiene una sola banca de representación nacional, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, por este tipo de cosas que le acabo de mostrar. Y si siguen así, se van a reducir solamente a un partidito vecinal para ir a tomar mati y sacarse selfie. Cosa que es lo que posiblemente se conviertan dentro de poco. Pero bueno, muchachos. Si ustedes eligen ese camino, bien por ustedes. No esperen que nosotros lo votemos ni lo apoyemos. Porque nosotros no queremos ni traidores ni quilleristas. No vamos a vencer al quillerismo con más quilleristas. Les mando un beso y espero que les vaya muy bien en estas elecciones. ¡Gracias!